Notas sobre el lenguaje Espacio que nos enseña de forma sencilla la manera adecuada de utilizar el español Con el ingeniero Alexis Arellano Continuando con algunos errores frecuentes, veamos las siguientes expresiones Le di 10 bolívares a ese méndigo No es méndigo, es mendigo Debe decir, le di 10 bolívares a ese mendigo Vendí el carro en 30 mil bolívares Por favor, no comete este error Diga, vendí el carro por 30 mil bolívares Si usted dice, por favor, no aprietes tanto Es preferible que diga, por favor, no aprietes tanto La expresión, ella es muy comelona Es incorrecta Usted debe decir, ella es muy comilona Y si dice, esa es mucha urea Ahora sí la puso Debe decir, eso es mucha urea Somos Radio FM.com presentó Notas sobre el lenguaje Espacio que nos enseña de forma sencilla La manera adecuada de utilizar el español Con el ingeniero Alexis Arellano La manera adecuada de utilizar el español